Murió la actriz Aida Rubiño, hija del recordado Vicente Rubiño. Tenía 79 años y supo trabajar Mirta Legrand y Diana Maggi. La Asociación Argentina de Actores comunicó el deceso de la actriz Aida Rubiño, de 79 años, hija del recordado actor Vicente Rubiño y quien llevó adelante su labor artística en cine, televisión y teatro. Aida era hija del capocómico y de la actriz Zulma Grimaldi, además de sobrina de la notoria comediante Olinda Bozán. Su primer trabajo en la escena fue junto a su tía en el proceso de Mary Dagen, donde también actuaban Mirta Legrand, Diana Maggi, Mecha Ortiz y Francisco Pitroni. Su trayectoria teatral incluye títulos como El amor no pide permiso, Los solteros también sufren, La china Dominga, Nuestra Natacha y Rascacielos. En el cine debutó de niña en La rubia Mireya 1948, de Manuel Romero, junto a Mecha Ortiz, y más tarde participó de la fiaca 1969, de Fernando Ayala, con Norman Briskin, Muchacho 1970, de Leo Fleider, con Sandro, La bastarda 1972, en México, de Emilio Gómez Muriel. Autocine Mone Mour 1972, de Fernando Ciro, y Las locas 1977, de Enrique Carreras, con Mercedes Carreras, Juan José Camero y Leonor Manso. En televisión trabajó en Celeste, Viernes de Pacheco, Constancia, una esposa constante y Felipe, junto a Luis Sandrini, entre otros ciclos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!